Mi nombre es Juan Carlos Vargas, Alzate, el Alacrán, soy el nuevo Rey Nacional de la Troja, Ciudad de Medellín, 2023. Esto es un sueño cumplido después de 19 años luchando, obteniendo puestos de honor, peleando, llorando, renegando, sonriendo. Esto es de verdad lo que siempre han helado y no sabía cómo iba a reaccionar el día que lo consiguiera. Y lo que puedo decir es que no me la creo todavía. Agradecimientos a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a mis seguidores, a toda la gente que está pendiente de mí. Agradecimientos inmensos, inmensos de verdad. Y sobre todo a la organización del Bestial de la Troja, Ciudad de Medellín, James Alzate, Ovidio Moncada, Edward Banejas, Mecato. Les agradezco mucho porque este año la organización fue algo impecable. Me siento orgulloso de haber sido Rey en la organización de ustedes, muchachos. Esto jamás lo voy a olvidar. Y les agradezco de corazón que estén trabajando tan duro por esto. Al Secretario de Cultura, a David Gómez, el subsecretario, a la alcaldía, a todo el mundo, los que son culpables de que esto hoy me esté pasando a mí. Con el cariño más grande, para ponerle hoy el fin, le dedico mi corona, alcaldía de Medellín.